Mi nombre es José Luis Acebo, soy gerente de las verticales de hospitalidad y real estate y consultor de proveedores de servicio para la región. Estoy con Aruba Networks, una compañía de Hiloepacar Enterprise, y para mí es un placer estar aquí el día de hoy. En la tarde vamos a estar conversando acerca de lo que significa la experiencia de usuario y qué debemos hacer para maximizarla dentro de un espacio que nos pertenece y que podemos atender a nuestros clientes. El mercado conversa y conversa acerca de la experiencia de usuario y nuestros clientes se preguntarán ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer próximamente? Dentro de la experiencia de un huésped en un hotel pueden existir muchas cosas y es importante para la avenida, para el hotel específicamente, que entienda cuál es el viaje de ese huésped. Desde que está en su casa pensando en rentar una habitación, en hacer un viaje, hasta que llega al lugar y ya lo tienes que tener completamente comisionado. ¿Cómo se logra ese compromiso, esa lealtad del huésped? Hay muchas funciones que pueden ayudar a que esto se dé. Específicamente, por ejemplo, no todos los Axe Point son iguales. Hay uno que nosotros tenemos diseñado para hospitalidad, que es básicamente un Axe Point que se pone en la pared, debajo de la mesita de noche, detrás del televisor, y que demarca servicios. Puede entregar servicios con energía para un teléfono IP, por ejemplo, y eso trae beneficios para el hotel porque no tiene que tirar dos redes de cableado, una para telefonía, una para redes, lo cual es completamente eficiente. Y tú puedes, por ejemplo, también conectar televisores, conectar la laptop del cliente corporativo, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, a nivel de función de software, nosotros podemos crear pequeñas redes personales que solamente van a tener una vida temporal durante la estadía del huésped. El huésped puede llegar y como parte de los servicios que el hotel le brinda, el huésped puede crear una red y una vez que el huésped termina su estadía, que todo fluye normalmente, esa red se borra, y entonces todos los datos del cliente no se almacenan en la red ni en los servidores del hotel. Entonces, estas y otras cosas más son parte de todo lo que nosotros hacemos como una empresa flexible, como una empresa libre, que le entrega a los clientes la posibilidad, la función, el camino para lograr ese fin, que es básicamente la creación de una atmósfera en la cual la entidad puede llegar a lograr el compromiso de ese cliente, que básicamente es lo que están presidiendo.